Yo soy García del Águila, director asistencial de EPEX, y tengo el placer de moderar la mesa que se ha titulado Formación en Trauma. Antes de comenzar, os pido disculpas por el retraso, pero todos llamamos al autobús y el autobús ha salido 20 minutos tarde del hotel, por tanto, yo creo que está justificado, ¿no? Agradeceros a todos que estáis aquí a esta hora, un viernes, porque eso la verdad es que tiene mucho mérito. Yo me esperaba bastante menos gente hasta ahora, lo tengo que reconocer. Y, bueno, quiero agradecer a SEMES, por supuesto, la oportunidad que nos brinda para hablar un tema que creo que es bastante interesante dentro del monográfico de trauma, que es este simposio. Y, por supuesto, agradecer al Colegio de Pédicos, bueno, pues toda la colaboración que ha puesto a disposición de SEMES, con sus aulas, etcétera, que son magníficas. Bueno, ayer estuvimos toda la jornada hablando del trauma grave en todas sus vertientes. Y hoy vamos a tocar una que, efectivamente, se ha tocado de refilón en algunas ponencias, pero creo que es muy importante, que es el tema de la formación. La formación en cualquier entorno, bueno, pues facilita, efectivamente, mejorar la calidad asistencial y es fundamental, ¿no? En modo de resumen, podríamos decir, y esto ya se dijo ayer, que, por supuesto, queda clarísimo que el trauma grave es una patología a tiempo dependiente. Por tanto, eso nunca podremos olvidarlo, ni en la práctica clínica ni tampoco en el tema de la formación. La primera parte de la asistencia al trauma grave se desarrolla en un entorno hostil. Eso lo sabemos mucho los que trabajamos, hemos trabajado en medicina prehospitalaria y, por tanto, tiene una serie de connotaciones especiales que no hay que olvidar en el manejo de estos pacientes. Ayer quedó claro que una valoración sistemática de estos pacientes facilita mucho lo que es la valoración y la detección de patologías que pueden poner en peligro la vida de un paciente. Y, por supuesto, hace falta desarrollar competencias técnicas específicas en el manejo del trauma grave que van a ser fundamentales a la hora de determinar el pronóstico de un paciente. No hay que olvidar en el tema de la formación que hay que ir incorporando los nuevos dispositivos y los nuevos tratamientos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Dígase ecografía portátil, dígase el tranesámico que se dijo ayer, el cinturón pélvico, etcétera. Y, por tanto, esos temas de la formación tienen que estar apareciendo de forma continua conforme van apareciendo. Y una cosa que es importantísima en el trauma, y lo digo por experiencia propia y todos vosotros lo sabéis, que trabajáis, que es desarrollar un sistema de trabajo en equipo. Es fundamental estar coordinado. Un desarrollo muy rápido. Son dos diapositivas nada más de cuál es la progresión que ha tenido la formación. Pero, evidentemente, los ponentes lo van a decir mucho mejor que yo. Allá por los años ochenta, bueno, eran clases magistrales. Llegaban, te daban la clase magistral, te explicaban un poco por partes, por cachos, cómo se hacía la elaboración del trauma. Y así estábamos. Luego apareció en los años noventa, bueno, pues se exportó el modelo de atelés del Colegio Americano de Cirugía. Aquí en Andalucía, concretamente, el centro de formación de EPES, junto con el Grupo de Trauma de Seme Andalucía, desarrolló un curso que muchos recordaréis, que era el CAIT, que era el curso de atención inicial al trauma grave, que creo que marcó un punto de inflexión muy importante a la hora de abordar la formación en este tipo de pacientes. Y, de alguna forma, empezamos ya a hablar de una sistemática de evaluación, que era la que marcaba el Colegio Americano de Cirugía. Eso facilitaba bastante lo que era normalizar la formación en todo el territorio nacional y que no hubiera ninguna clase, ninguna explicación que se saliera del guión. Eso facilitó bastante en esos momentos lo que era la formación de trauma grave. Estas son imágenes de aquellos tiempos. Y empezamos a hacer también los pinitos con la simulación escénica. Os acordaréis que eran compañeros que se maquillaban, que aguantaban las perrerías que les hacían los alumnos y que, de alguna forma, intentaban simular la patología que les había tocado para hacer la simulación con los alumnos. Y se fue desarrollando con el tiempo y ya se fue adaptando a diferentes perfiles de alumnos. Se fueron desarrollando los cursos de trauma para médicos, enfermeros, técnicos y se fueron desarrollando también las figuras de los instructores de los cursos. Ya en el año 2000 aproximadamente se incorpora la robótica en la formación, que ha marcado también un punto importante a la hora de desarrollar, sobre todo, las competencias técnicas de los alumnos. Y no quiero olvidar el papel fundamental que tiene el Ejército en todo este tema del trauma grave. Y, como todos sabemos, los conflictos bélicos son los que marcan muchas veces el avance en el manejo de estos pacientes, ¿no? Y destacar, sobre todo, algunos cursos que ellos tienen que están ahora muy en boga y, sobre todo, porque han sido también uno de los pioneros a la hora de valorar el manejo del paciente por equipo, ¿no? No quiero también dejar muy rápidamente… La formación no puede ir por libre. Es decir, tiene que ir alineada con las guías clínicas que están en marcha en ese momento y, por tanto, tendrán que estar adecuándose tanto las guías clínicas a las últimas novedades, pero la formación tiene que ir de la mano de las guías clínicas. Aquí en Andalucía todos conocéis que tenemos el proceso de trauma grave, pero también hay que hablar de otros temas, ¿no? Por suerte, el plan integral que tenemos aquí en Andalucía, el plan integral de orientabilidad, pues contempla no solamente aspectos del tratamiento in situ, sino aspectos de prevención, de organización del sistema sanitario, etcétera. Bueno, estos temas yo creo que ayer se habló también de prevención. El trauma grave no se acaba en el hospital, luego viene el problema de la rehabilitación, etcétera. Bueno, pues los planes integrales están para eso, ¿no? Ya a modo de resumen, pues comentaros que yo creo que el reto del abordaje, de la formación en trauma, es desarrollar cursos que faciliten al sanitario la detección de lesiones de riesgo vital, que debe de proveer entrenamiento para desarrollar competencias técnicas muy específicas, que todos conocéis, que es muy importante, yo para mí es un reto fundamental, el poder desarrollar el trabajo en equipo, tanto de forma multidisciplinar, hablo de bomberos, guardia civil, etcétera, en el lugar del accidente, como el propio equipo sanitario, bien sea del medio hospitalario como hospitalario. Tenemos que funcionar como máquinas, cada uno tiene que saber qué es lo que le toca hacer con un paciente en cada momento. Esto los militares lo tienen muy desarrollado, ayer hablaron del papel del role 1, role 2, role 3, y los vídeos que ponen son magníficos, de cómo tienen repartidas las funciones. Hay que enfocar los diferentes tipos de alumnos, pero nunca olvidemos que no podemos quedarnos solamente en el perfil médico, perfil enfermero y perfil técnico, sino que tenemos que integrar el papel de todos en el equipo sanitario y, por supuesto, incorporar nuevas metodologías y la evidencia científica. Bueno, paso ya a lo más interesante, que es la presentación de los ponentes. En primer lugar, y lo voy a hacer por orden de aparición en el programa, Antonio Requena López, él es doctor en medicina, actualmente es médico de emergencia en el 061 de Aragón, trabaja en el lobby móvil de Huesca y en el helicóptero de emergencia del 112 de Aragón. Es director del programa SEMES-ITLS de 2010, es director desde que empezó el programa en España en el año 2005, miembro del comité editorial de ITLS internacional y es vicecoordinador del Fórum Europeo de ITLS. Y va a presentar la ponencia que se ha titulado «Enfoque integral de la formación en trauma grave». Posteriormente intervendrá Salvador Espinosa. Es la foto que encontré en internet, vamos, es pública. Salvador, bueno, aparte que tiene una gran experiencia en gestión, fue director asistencial del sistema de emergencia Castilla-La Mancha, actualmente es médico del SUMA 1 o 2. Él es profesor responsable del Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, miembro de la Subsecretaría de Emergencias de SEMES y actualmente también es coordinador del Grupo de Trabajo de Simulación Clínica de SEMES. Y, en último lugar, intervendrá Javier Montero. Javier es doctor en Medicina, especialista en Medicina en Familia Comunitaria y máster en Urgencias y Emergencias, médico adjunto actualmente del Hospital Regional Universitario Reina Sofía de Córdoba. Está en el PAWE haciendo un trabajo magnífico como subdirector de gestión clínica, formación e investigación. Es instructor, entre otras cosas, de suporto digital avanzado cardiológico-traumatológico y secretario de formación de SEMES en la época de 2001-2009. He hecho un resumen muy importante del currículum porque, evidentemente, todo lo que me han mandado no cabía y no podíamos dedicarlo nada más que a esto, ¿no? Subtítulo de la ponencia va a ser «Formación en trauma grave basada en evidencia científica». La dinámica de la mesa. Vamos a intentar que sean ponencias algo menor de 20 minutos por el retraso que llevamos. Habrá un debate final al final de la mesa y decir que los ponentes y el moderador hemos declarado que no tenemos ningún compito de intereses. Así que, a continuación, Antonio, por favor. Bueno, buenos días a todos madrugadores. En primer lugar, pues, agradecer a la organización, el Simpulsion, la organización ha sido fantástica, ¿no? Y el poder compartir un tema tan apasionante como este, ¿no? Pues, es donde podamos compartir experiencias entre diferentes colectivos y diferentes profesionales que tenemos en el trauma, no es un lujo, ¿no? Entonces, felicidades por el trabajo a la organización. Antes de nada, o sea, como decía aquí el moderador, Javier, viendo un poco la bibliografía para este tema, nos dimos cuenta de que el nivel de integración de los conocimientos disminuye progresivamente en el tiempo, sobre todo los que estéis a ese lado. Quiero decir, y el máximo se alcanza a los 20 minutos. O sea, el que sean 20 minutos no es por algo, no es por nada, sino es porque a partir de los 20 claudicamos. Espero que no lleguemos a acabar como aquí el amigo Garfield. Decíamos que vamos a hablar de formación en trauma. Entonces, en mi caso, que voy a hacer una visión un poco integral, me voy a dar un pesito para atrás o bien unos cientos de metros para arriba, como hacemos los del helicóptero, para dar una visión. Como sabéis, ¿no? Y como han comentado, el paciente de trauma es un paciente de tiempo dependiente, requiere hacer las cosas rápidas y bien en un medio, como comentaba, hostil. Hostil en el sentido de que la circunstancia es estresante por el paciente o por el entorno. Imaginaros en un Royal Albert Hall hasta arriba, donde un pianista, como puede ser Lang Lang, que no es estresante, que puede ser la primera vez que toque en ese Royal Albert Hall, tenga que hacerlo con la maestría que tiene. Eso implica tener un conocimiento conocimiento absoluto de su instrumento, de la obra, ¿no? Incluso, además, sentirse cómodo a la hora de trabajar, él está trabajando ahí en ese foro, ¿no? O también a los que les gusta el baloncesto, un caso como Stephen Curry, es considerado uno de los mejores tiradores de la NBA, en una situación, como puede ser estresante para el que no está acostumbrado, en un medio, como puede ser un pabellón de deportes, y no siente que están perdiendo de uno y tenga esa maestría de poder tirar de manera automática o sistemática, es las veces que ha tenido que entrenar eso para que salga de manera sola, entre comillas, ¿no? Yo estoy hablando de pianistas y de baloncestistas, pero si hablamos de tema de equipo, ya sabéis, ¿no?, que una patología, una patología no, un evento tiempo dependiente, como ejemplo, es el tema de un cambio de ruedas en un campeonato de Fórmula 1. Aquí esta escudería está entrenando de la misma manera que actúa cuando realiza una carrera a tiempo real, de manera que el tiempo que ellos invierten en cambiar una rueda sea la mínima para que el piloto, al final, acabe ganando la carrera. Y esto no solo ocurre en una escudería. Cuando veis a diferentes escuderías, la disposición es la misma. No es al azar de que estén puestos así, ¿no?, sino que para ellos su evidencia científica dice que esa estructura o esa disposición es la que mejor les va para tardar menos tiempo en hacerlo. Bien, la praxis médica o la praxis que hacemos tanto en enfermería, medicina, técnico de emergencia, insiste, es ese trípode, ¿no? O sea, es la asistencia fundamental, es la investigación que nos hace crecer también y cambiar muchas veces nuestra forma de hacer las cosas y, sobre todo, es el pilar, es la formación. Tenemos que estar formados para cuando trabajemos en nuestro Royal Albert Hall o cuando trabajemos en nuestra cancha de baloncesto o en nuestro box con nuestro equipo de urgencias o en el helicóptero o en la ambulancia de soporte vital básico para los técnicos de emergencias o los de primaria que van en primera con ese coche, ¿no?, a atender ese trauma, tengamos más o menos las ideas claras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Eso es importante, el por qué tenemos que estar formados y los docentes por qué tenemos que enseñar. Fijaos, un concepto importante en el trauma y que también tiene repercusiones en la formación es la mortalidad prevenida en el trauma. Fijaos, un paciente de cada cinco que fallecen por trauma se podría evitar con una atención óptima, una atención de calidad. Ese porcentaje, que es un 20%, varía cuando revisas las series y va desde un 2,5 hasta un 40% en países desarrollados. Ayer Isabel Casado comentaba con sus colegas del SAMUR que su mortalidad es prevenible, que lo viste en la diapositiva, era alrededor de un 5. Esa mortalidad o ese porcentaje en países menos desarrollados o en vías de desarrollo puede llegar hasta un 70%, donde ocurre, sobre todo, es el problema a nivel prehospitalario, los retrasos que se producen. Y eso es un componente de calidad. Fijaos, un paciente de cada tres que fallecen por trauma es por errores que se cometen en la evaluación primaria y en la reanimación iniciales. De ahí es lo importante que es tener en cuenta ese concepto. Son problemas en omitir diagnósticos importantes, es un problema de realizar técnicas vitales, como se maneja la vía aérea, un de hemorragias. Es un problema acerca de indicaciones de pruebas complementarias. Y algo importante también es un tema de los tiempos. Tiempo prehospitalario, tiempo de estar en la escena, tiempo de traslado al hospital definitivo, que a veces el paciente no va al hospital adecuado o óptimo e incluso genera un traslado interhospitalario. También los tiempos interhospitalarios, como comentábamos. Y, por último, los tiempos intrahospitalarios. Tiempo desde que estamos en el box de vitales de urgencias de un hospital hasta que va a hacer el escáner a la relojía intervencionista o al tratamiento definitivo. Esas son medidas que hay que mejorar y medidas que hay que formar. Hay que formar incluso a los primeros testigos, lo comentaron ayer en uno de los foros, hay que formar a los testigos de accidentes, porque existe un concepto publicado en el Injury el año pasado, acerca de lo que pueden hacer los testigos, los presenciales de un accidente hasta que llegan los servicios de urgencias o emergencias. Ese tiempo que va desde el accidente hasta que llegan los primeros sanitarios, que se llama vacío terapéutico, implica que medidas de primeros auxilios básicos, como pueden ser el abrir la vía aérea, la ventilación asistida, control de hemorragias y prevenir la hipotermia, son aspectos que pueden reducir ese porcentaje de mortalidad prevenible en el trauma. Pero también hay que formar a los técnicos de emergencias sanitarias que van en las ambulancias de soportabilidad básico y llegan al principio. También hay que formar a los compañeros de primaria que llegan también al lugar, no generalmente, SEM, servicios de urgencias hospitalarios, etcétera. Entonces, en ese aspecto hablamos de cómo mejorar y ese porcentaje que mejoremos de mortalidad prevenible en el trauma tiene unas importantes repercusiones tanto económicas como sociales. Y ahí me refiero, pues, cuáles son los puntos en los que habría que mejorar. Evidentemente, también, como comentábamos, dentro de mejorar las técnicas, las destrezas, etcétera. Mira, hay un documento importante, revisando la bibliografía, que está publicado en el Colegio Americano de Cirujanos en el 2014, que es los recursos para mejorar la atención en los centros de trauma. Este documento está accesible, texto íntegro, en la página web del Colegio Americano de Cirujanos. Cuando acabe, yo os voy a tuitear el enlace para que lo tengáis todos disponible. ¿De acuerdo? En este documento, que es importante porque hace un repaso de todos los aspectos generales, todos los aspectos relacionados con el tema de la atención al trauma. Desde cómo son la cartera de servicios de los diferentes centros de trauma, cuáles son los papeles que tienen que desempeñar cada uno de los miembros del equipo multidisciplinar que atiende al paciente de trauma. Habla de registros, habla de cómo atender al paciente en el medio rural y también el capítulo 17 habla de formación y la difusión. Y eso me centro brevemente. Evidentemente, el pilar fundamental de la formación es evaluación, es la evaluación del paciente de trauma. Y eso, los diferentes programas, como decís allí, ATLS fue el primero, en el 76, ITLS y PHTLS se centran principalmente en el ámbito prehospitalario, el ATCN dirigido a enfermería del hospital, Semiciuc con el SBAT, programa a nivel nacional, y luego hay otros programas dentro de los diferentes equipos o servicios que también tocan ese tema. Primero, mi primera píldora para mandaros es que todos tenemos que tener una sistemática de evaluación, de manera que no se nos olvide problemas que son potencialmente graves para el paciente. Tenemos que estar certificados y todos deberíamos hacer una evaluación del paciente, todos dentro de la cadena asistencial. En esta foto, por ejemplo, no sabemos si esta chica es una técnica de emergencias sanitarias de una ambulancia de soporte vital básico. No sabemos, puede ser, no sabemos, puede ser una médico o una médico de primaria, puede ser una médico de un soporte vital avanzado de enfermería, o bien, pues una médico de un soporte vital avanzado, helicópteros, o sea, todo el mundo debería aprender esa sistemática. Alguien comentaba ayer acerca de la diferencia o el problema de aplicar estos programas que nacieron en Estados Unidos al ámbito real. Comentaban también allí un ponente, y claro, o sea, las guías habría que adaptarlas con criterios locales, y tiene razón. Uno de los tres conceptos que hablan del tema del éxito de programas internacionales que forman a más de 600 o 700 mil alumnos, como puede ser TLS o más PHTLS o ATLS en el mundo, la clave del éxito es que se pueda adaptar a nuestra realidad. Flexible, tiene que ser un programa, de acuerdo, quiere decir que no tengamos reglas tan estrictas. Adaptable, no es lo mismo que tú enseñes un programa donde vayan en una ambulancia dos técnicos o vayan cuatro en un avimóvil o en primaria vaya solo el médico en su coche. Y consistente, tiene que ser consistente con las directrices que marcan los programas. Flexible, adaptable, consistente. Ese es el éxito de que se pueda aplicar en las diferentes partes de nuestro mundo. Algo importante con el tema de la evaluación es que el nivel de competencias, tanto conocimientos como destrezas, disminuye desgraciadamente con el tiempo. Empieza a bajar tan pronto como seis meses y llega a ser máximo a los dos años. Esa pendiente, evidentemente, será mayor en aquellos profesionales que emplean de manera menos frecuente este sistema. Primaria, por ejemplo, que pueden tener un paciente o más, pero es un al año o dos al año, evidentemente esto puede ser más… pero evidentemente eso implica que tenemos que estar más entrenados. Y tanto es así que estos programas recomiendan los cursos de refresco periódicamente cada tres o cuatro años según los programas. No solo para refrescar las técnicas, como el control de hemorragias de la vía aérea y demás, porque la ciencia avanza, sino también para refrescar esa sistemática y no se nos olvide. Si hablábamos de evaluación, también lo importante es hablar del pregrado. O sea, habría que empezar a hablar de evaluación del presente inicial, hablar de este mismo lenguaje desde el pregrado, tanto de estudiantes de medicina, de enfermería, como técnicos de emergencias sanitarias. De hecho, hay estudios en los que dicen que en los últimos años de los cursos pregrado están teniendo buenos resultados en cuanto a adquirir esos conocimientos y esas destrezas que se mantienen luego en el desarrollo de su actividad profesional. Evidentemente, también los MIR. ¿Cuántos MIR hay aquí? ¿Puedes levantar la mano? Ya estamos. Muy bien. Felicidades. Pues para ti va esto. Importante los MIR. Quiero decir, los MIR, además de que están entrenándose en el tema de la multitarea, como veis, y el de coger habilidades como esquivar a pacientes dentro de una sala de observación completamente llena, también deberíamos tener integrado la evaluación del presente de trauma. Igual que, de manera sistemática, tenemos que el residente tiene que tener un curso de soporte vital básico y avanzado, también debería tener un curso de evaluación del paciente de trauma. Y lo más importante es hablar de formación continuada. Ya los profesionales que estamos aquí y que en nuestra labor asistencial atendemos en mayor o menor frecuencia a pacientes de trauma deberíamos estar formados. Porque esas competencias, como sabéis, se reducen. Importante, refrescar conocimientos, destrezas en el ámbito prehospitalario, en el ámbito hospitalario y también, sobre todo importante, en la transferencia y en la transmisión de la prealerta hospitalaria. Y eso es el trabajo en equipo, como comentarán después los ponentes. Es fundamental insistir en el trabajo en equipo. Si bien los programas de atención al trauma, de evaluación inicial al trauma, evidentemente todos nos centramos en el trabajo en equipo, lo importante de estos es que nos centramos en que todo el mundo hable el mismo idioma. Y una vez que hablamos todos en el mismo idioma, sí que se puede trabajar también o insistir en trabajar en el equipo. ¿Cómo? Pues evidentemente dentro de la formación continuada hablamos de realizar rotadores externos como en anestesia, hacer prácticas, cursos, seminarios. Algo que sería interesante es que a la vuelta de esto, la semana que viene, nosotros pudiésemos dentro de esas jornadas comentar a nuestros colegas de nuestros servicios que hemos estado en un simposio y hemos aprendido mucho de trauma. O sea, sería también transmitir esos conocimientos. Y por último, estas micro o mini sesiones, la tendencia es a entrenarse dentro de cada servicio, aprovechando esos pequeños tiempos que nuestra asistencia nos permite, sería dentro de nuestro equipo y dentro de nuestro material. Esa es la forma no de integrar nuestros conocimientos en nuestra práctica diaria. Una experiencia, cuando leí la bibliografía, que me pareció interesante, es la experiencia de la bandeja de té. O sea, un grupo de anestesistas británicos comentaban la experiencia, pues porque estas dos chicas que están aquí, estas dos anestesistas, hablan en unas micro sesiones, hablan de 15 minutos no más, repasar los aspectos más importantes de la vía de edificio, o bien los colegas de al lado están repasando en esas micro sesiones como cuáles serían las indicaciones de coger un acceso intraoseo humeral, bueno, pues localización con el taladro intraoseo. Como veis luego, pues en la parte de abajo aparece la taza de té y las pastas, que nosotros aquí en España podríamos cambiarlo por un poquito de jamón, no vendría nada mal, no es incompatible. Entonces, algo importante que hablamos no solo a los profesionales, sino también dentro de nuestras directrices, y lo reflejaban también ayer los ponentes, el tema de la prevención o también a tratar o atender a la difusión en la población general. Como veis, hay diferentes iniciativas, como puede ser el programa de salvar el safe life, como decía, de enseñando a unos chavales en un colegio cómo colocar los torniquetes. Algo que me pareció muy interesante es cómo enseñan a unos niños cómo tienen que llamar al servicio de emergencias y qué es lo que tienen que decir cuando son testigos de un accidente. Insistir en la formación de los primeros intervinientes testigos, no personas legas, no personas, primeros intervinientes sanitarios, y luego también medidas de prevención. Entonces, para terminar, nos he traído un regalo, que es esa bolsa de vallados a casa. Todos nosotros tenemos que exigir formación, tenemos que exigir formación a nuestros servicios, y tenemos que exigir que sea obligatoria, y a poder ser dentro de nuestra labor asistencial, como micro sesiones, eso habría que buscar la iniciativa, porque tenemos que estar formados dentro de esa buena praxis que hablábamos. También quiero mandaros un regalo a los que somos docentes. No perdamos la ilusión. O sea, trabajemos en ser mejores para ayudar a que otros sean mejores. Y, como decía John Campbell, John Campbell es el fundador de ITLS, decía que ayudemos a nuestros alumnos a aprender. También el mensaje va a ser para los alumnos, o sea, vosotros los que todos somos alumnos, y seguiremos siéndolo. Tenemos que exigir calidad en aquellos cursos a los que vayamos. O sea, nuestros docentes tienen que ponerse las pilas, porque el esfuerzo que supone ir a un curso de dos días, de día y medio, o de dos días y medio, dejar a la familia, los cambios de guardia y demás, o sea, eso se tiene que merecer. Tiene un coste, pero sobre todo tiene un valor. Entonces, hay que sacar el partido y hacernos poner las pilas. Y, por último, también a los coordinadores, gerentes, directores médicos, cualquier persona que sea responsable a la hora de formar, es que hay que apostar e implementar formación en nuestros servicios. De esa manera, si todos participamos un poquito, y ponemos de nuestra parte, ese porcentaje de mortalidad prevenible en el trauma conseguiremos reducirlo. Y no depende solo de uno, depende de todos nosotros. Entonces, está en nuestras manos y espero que podamos conseguirlo. Pero muchas gracias. Antonio, doblemente gracias, porque te han sobrado dos minutos. Venga, Salvador. Vista de orador. Vista de orador. Gracias. Salvador sabe ganarse al público, como podéis comprobar. Javier, tú el aceite, el aceite de Córdoba. Como no sabía si lo que iba a contaros os iba a gustar, digo, pues así ya por lo menos el aplauso me lo llevo al principio. Bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a Fernando Ayuso todo lo que ha hecho, porque gracias a Fernando y a Ricardo, porque ver esta sala ayer y hoy es tremendo. Y también quería daros gracias a vosotros, porque no habéis escuchado esa magnífica voz que emitía vuestra cama esta mañana, diciendo, quedaos, no vayáis para allá. Bien, voy a intentar ajustarme a ese pequeño esquema de bases de simulación, teorías educativas, el CRM de SEMES, que es un nuevo plan formativo que tiene SEMES desde hace ya casi un año. Hablaremos un poco de evidencias en simulación y luego daré una conclusión. Me gusta usar esta frase porque es San Agustín, había una frase por ahí de Descartes que decía, pienso, luego existo, pero San Agustín decía algo que era mucho más interesante, dice, si me equivoco soy, si fallo, sumo. Yo creo que es algo muy importante, si me equivoco, soy. Yo ahora quería traeros este libro, pero que seguramente conocéis muchos y los resultados, algunos resultados de este libro, de Rares Humano, dice que ahí se calcula en Estados Unidos que hay unas 44.000 muertes al año por errores médicos, que probablemente es una cifra subestimada y estará en torno a los 98.000, que el 70% dicen que se debe a una deficiente comunicación como factor fundamental en esos errores, que el gasto está entre los 37.000 y 55.000 millones de dólares, y en su parte, en su mayor parte, son evitables y se calcula que los errores evitables supondrían un ahorro de entre 17.000 y 29.000 millones de dólares. Vamos, yo no sé lo que ganan ustedes, pero ya hay semanas que no ganan una cosa como esa. Bien, dicho esto, me gustaría, había preparado una presentación para que fuera interactiva, pero no he podido ponerla, pero sí me gustaría preguntarles qué sienten ustedes cuando se equivocan. Yo sé que ustedes en su profesión no se equivocan, pero, no sé, batiendo un huevo para una tortilla, lo hacen al revés, no sé, ¿qué sienten ustedes? ¿Alguien podría decir con una palabra, y abro un turno para que todos se expresen, qué sienten ustedes cuando se equivocan? Frustración. Ah, no sé, lo que usted entienda, lo que usted entienda. Miedo, frustración, venga, más. Impotencia. Rabia. Pena. Pena. Mala leche. Ridículo. Vergüenza. ¿Quién ha dicho vergüenza? Bien. Más. Más. Oportunidad. Oportunidad. Ah, me he equivocado, siento una oportunidad, qué bien. Más. ¿Hay alguien más? Claro, no todos se han equivocado alguna vez en su vida, lógicamente. Ah, muy bien, fantástico. Bueno, han salido palabras interesantes, ¿no? Dice que Cicerón decía, dice, humano es errar, pero solo los necios perseveran en el error. Eso es importante, ¿no? Si yo me equivoco, aquí el compañero ha dicho oportunidad. Ostras, se ha encendido una bombilla por ahí interesantísima. Ha sido algo muy, muy interesante lo que ha dicho. Y ahora me gustaría preguntarle, él ha dicho oportunidad, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Pensar y no errar otra vez. Claro, eso es muy fácil, ¿no? Aprender. Aprender de los errores, para volverlos a hacer mejor, ¿no? Dice, ¿qué tal la tos? Dice, bien, he estado entrenando toda la noche. ¿Seguro? ¿Dos? Ah, vale. ¿Hay algo más que se os ocurre hacer? Buscar por qué he errado. Porque me tengo que dar cuenta de que he errado. Y eso es un punto muy importante. ¿Todos nos damos cuenta de que nos equivocamos? ¿Todos somos conscientes de nuestros errores? ¿Todos hablamos de nuestros errores? ¿Los comentamos con nuestros compañeros? ¿Se lo decimos a nuestros pacientes? Claro, es que, total. Y yo, yo siempre, ¿saben ustedes por qué los pilotos hacen un checklist antes de arrancar el avión o el helicóptero? ¿Eh? Por seguridad. ¿Más? ¿Eh? Limitar los errores. ¿Más? No, están equivocados. Es que los pilotos vuelan en el avión. Y si se cae el avión se matan. Nosotros no hacemos checklist. ¿Por qué? Porque el que se muere es el paciente. Total, ya vendrá otro, ¿no? Tenemos lista de espera. Es increíble, ¿no? Es curioso. Yo creo que lo más importante es que cuando detectamos que tenemos un error, que hemos cometido un error, tenemos que intentar buscar el cambio. Buscar el cambio, detectar el error. Buscar, como decía Andrés por ahí, hay que buscar a qué se debe el error, ¿no? Lo que hasta ahora las organizaciones nos proponían cuando hablábamos de un cambio es nos daban un curso, nos llenaban de conocimientos, ¿no? Y venga, vamos a estudiar muchos conocimientos. Incluso lo que hacían ahí, como bien, pues formábamos a uno, ese uno hacíamos una estructura piramidal, formaba a otros tres y esos tres contaminaban a otro grupo y tal, ¿no? Pero era todo a base de vamos a dar conocimientos, vamos a a a a soltarle allí una magnífica charla por un magnífico ponente, alguien que es súper guay, que que a lo mejor hace años que no ha tratado una fibrilación auricular, pero pero es súper guay, ¿no? Y entonces lo ha dicho fulano y claro, lo ha dicho fulano, tiene, mira. Yo el cambio que que les propongo es un cambio algo diferente, es un cambio en el que vamos a buscar la competencia, vamos a buscar tener conocimientos, vamos a buscar tener habilidades, vamos a buscar tener capacidad de razonamiento, vamos a tener vamos a buscar la capacidad, vamos a tener actitudes y vamos a encerrarlo todo ello dentro de un marco de valores, algo que es muy importante, ¿no? Porque antes hemos dicho no se lo digo a mi paciente total, ¿para qué se lo voy a contar? ¿para qué le voy a disgustar diciéndole esto a mi paciente? Tenemos que tener un claro marco de valores. Eso es lo que trabajamos en simulación, lo que trabajamos en simulación es, bueno, pues intentar integrar todos esos elementos en un ambiente absolutamente seguro, seguro para el paciente porque no es un paciente y seguro también para el profesional, el profesional se tiene que sentir seguro, se tiene que sentir absolutamente seguro y tiene que saber que cuando va a una sesión de simulación todos los facilitadores nos quitamos el sombrero porque es alguien que es inteligente y que lo que busca es la mejora, es alguien que no va a ser evaluado, es alguien que va a reconocer cuáles son sus áreas de mejora. Pero, siguiendo con el cambio, ¿dónde nos exigen habitualmente los cambios nuestras administraciones habitualmente, nuestras direcciones? Normalmente, cuando se introduce un protocolo nuevo en sus hospitales o en sus servicios de urgencia, ¿dónde lo ensayan? Con el siguiente paciente, ¿no? Vamos a hacer el código infarto. Ah, bien, vamos, fantástico. Bien, voy a ver si tengo uno. Ay, se me olvidó dar la aspirina. Vaya, qué ha pasado. Bueno, ay, se me olvidó poner el collarín a este paciente. No apliqué las reglas Nexus ni las reglas canadienses. Madre mía, ¿qué significará eso? Ah, le he hecho una úlcera por presión en el cuello y no era necesario. Bueno, en total, bueno, para la siguiente, si me doy cuenta de que le he hecho una úlcera por presión en el cuello, claro, tengo que reconocer que se la he hecho. El objetivo de la simulación es generar un cambio poniendo el foco en la relación de los profesionales para generar equipos. Ese es uno de los objetivos importantes. Entonces, podemos trabajar, como hemos dicho, con un paciente que no es un paciente, puede ser un paciente estandarizado, puede ser un actor, puede ser una máquina y lo que buscamos es, bueno, pues que no haya riesgo para nadie y que podamos trabajar diferentes elementos de interacción entre conocimientos, de habilidades, de razonamiento, de actitudes y de valores. Todo eso se basa en lo que se llama el aprendizaje experiencial, el ciclo del aprendizaje experiencial de KOLF. Tenemos una experiencia concreta, nosotros todos tenemos una experiencia, vamos con una mochila cargada de experiencia que hemos cogido a lo largo de muchos años. Muchas veces cuando la gente dice, pero si esto se ha hecho así toda la vida, a lo mejor es que no hemos analizado lo que se ha hecho durante esta vida. Entonces, lo que aprendemos, podemos aprender es a reflexionar sobre lo que hacemos. Reflexionamos sobre lo que hacemos, y a partir de esa reflexión lo que hacemos es buscar conceptos, generar un nuevo concepto, generar un nuevo modelo mental. Ese nuevo modelo mental lo que vamos a hacer es llevarlo a una experimentación activa de nuevo y esa experimentación activa nos dará una nueva experiencia concreta que deberemos de volver a analizar para volver a hacer nuevos conceptos, para volver a tener una nueva experimentación activa y volver otra vez a tener una experiencia concreta y volver y volver y volver y volver. Es decir, una experiencia nos obliga a reflexionar, nos obliga a extraernos, aplicamos a la vida y cambiamos. Eso es el ciclo del aprendizaje, que es lo que tenemos que buscar. SEMES hace aproximadamente un año apostó por este programa, apostó por algo que ya se hacía en el mundo aeronáutico desde hace muchos años, que los anestesistas lo llevan haciendo también unos años y generó el programa ESRM, Gestión del Factor Humano en Emergencias. En ese nuevo plan de formación de SEMES es un curso con una capacidad máxima de 12 personas que tiene que distribuirse de forma equitativa, vamos, de forma que haya equipos, tanto si son de extrahospitalaria como son de hospitalaria, tiene que estar muy bien montado. Me ha encantado lo que ha dicho Antonio Requena, la formación in situ, la simulación in situ es fundamental, es magnífica, voy a trabajar con mi equipo, con mi material, en mi sala y voy a descubrir algo muy importante, mi sala está mal diseñada, por ejemplo, algo que no solemos probar. El curso tiene 10 horas lectivas, está avalado por SEMES y está acreditado por la Comisión de Formación Continuada. En este curso lo que hacemos, voy a ir con fotografía enseñando un poco lo que hacemos, hacemos una dinámica de presentación, es importantísimo que los profesionales se conozcan y luego pasamos a conocer el simulador y la sala donde vamos a trabajar, pues no puede depender el resultado de la simulación, no puede depender de que yo no conozca el material con el que voy a trabajar o el simulador con el que voy a trabajar. Hacemos pequeños juegos que, bueno, pues son divertidos y nos enseñan muchas cosas. Para aprender determinadas cosas de dinámicas, de equipo, no son necesarios trabajar con pacientes, se puede trabajar con un simple palo. Y hay algunos por aquí que se están riendo porque ya han pasado por allí y el palo piensan que está atado al techo pero no, no está atado, pero no baja. Luego hacemos escenarios de simulación, vamos haciendo escenarios de simulación, después de cada uno de esos escenarios de simulación hacemos un debriefing, vamos a analizar qué es lo que ha sucedido, qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, por qué creemos que lo hemos hecho y qué podemos hacer para mejorar. Y es algo muy importante. El debriefing es la excusa para el debriefing, la simulación viene a durar alrededor de los 15 minutos, el debriefing son tres minutos mínimo por cada minuto de simulación. Seguimos reflexionando, reflexionamos incluso viendo determinados vídeos que son muy impactantes, que nos ayudan a entender, a entender, y yo este vídeo les recomiendo, es un vídeo muy interesante, si ponen Jazz Routine Operation, es de Martin Bromley, es un piloto un piloto inglés, que cuenta el fallecimiento de su mujer como consecuencia de eso que llamamos de una forma muy interesante evento adverso. Desayunamos también, o sea, que sí, porque también hay que tomar un café con churros o chocolate con churros, y seguimos haciendo más simulaciones y vamos buscando herramientas concretas basadas en ese cuadro que tienen ahí, esos 15 puntos clave del CRM, y vamos buscando herramientas concretas que el alumno se va a llevar, el participante se va a llevar a su casa. Pero, a continuación ya termina el curso, nos hacemos una foto, nos abrazamos, que nos gusta mucho abrazarnos, con abrazos de más de seis segundos, pero aquí no se termina el curso, después el alumno se queda en su casa, puede acceder a las grabaciones, le damos un checklist para que pueda comprobar lo que ha hecho y buscamos compromisos, compromisos que, bueno, después de un tiempo reciben un correo y vemos a ver si esos compromisos se van materializando de alguna forma. La simulación, y no sé cómo andaría de tiempo, la simulación tiene cantidad de evidencias más o menos grandes y ahora el doctor Montero nos va a hablar sobre la evidencia científica de los diferentes modelos de formación. Hay un montón de literatura, cogiendo el modelo de Keith Patrick de evaluación, podríamos ir desgranándolo cada uno de ellos con encuestas, con exámenes, con comprobaciones de cómo un protocolo se ha integrado o los resultados sobre los pacientes y tenemos, bueno, pues normalmente en el nivel uno prácticamente todos los alumnos se van muy contentos, se van encantados porque han disfrutado mucho, es un modelo nuevo, un modelo diferente, salimos del aula, entramos en algo muy diferente donde la gente se siente muy bien. Por lo tanto, son experiencias que es muy difícil que el alumno te valore de forma inadecuada. Tienes que hacerlo realmente mal para que el alumno se vaya poco contento. En el nivel dos de aprendizaje, pues lo que vemos es que la simulación mejora la curva de aprendizaje y aumenta también el grado de retención de lo aprendido. Y en el nivel tres de comportamiento, pues lo que vemos es que lo que se aprende con la simulación es transferible al entorno clínico y mejora el rendimiento profesional y hay bastante literatura al respecto. no les voy a aburrir con datos de… hay diferentes niveles de evidencia, tenemos aquí un montón de metanálisis que si están interesados yo estaré encantado de mandarles la bibliografía al respecto, ¿vale? pero me voy a ir a esta última que hay aquí, bueno, también se ha demostrado que disminuye costes, dice, es mejor que la docencia tradicional, la simulación, y hay un metanálisis bastante interesante que es del año 2011 y dice que en los anteriores, si lo analizamos, vemos que es una… en algunos no hay superioridad, pero… o la superioridad es muy tímida, pero en este que hemos visto del 2011 es muy interesante porque valora la enseñanza tradicional con la simulación, pero simulación como entendemos y como hemos explicado ahora mismo, simulación con una práctica deliberativa, con un análisis reflexivo posterior y ahí es donde realmente la simulación gana al método tradicional de enseñanza. Gaba, que podemos considerar el padre de la simulación, es un anestesista y es el padre del CRM también, el CRM sanitario, le dice que ninguna industria en la que las vidas humanas dependen del desempeño cualificado de los operadores responsables ha esperado una evidencia inequívoca de los beneficios de la simulación para abrazarla. ¿Vale? Eso es muy interesante. Yo prefiero que si voy a volar pues que el piloto sepa, haya hecho simulación previamente con un avión de mentirijilla que no con el Airbus 300 con el que voy a volar a continuación. Yo que soy menos, menos, tengo una facilidad de palabra mucho menor que la que, y una ciencia mucho menor que la que tiene David Gaba, digo que si mañana tengo que ir al urólogo y me tiene que hacer un tacto rectal, prefiero que lo haga con un simulador que incluso como este interacciona con el que hace el tacto rectal, grita y se queja, prefiero que me lo haga un señor que previamente ha pasado por esta máquina haciendo un tacto rectal que no el primer tacto rectal lo haga con mi culo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Salvador. Nos quedamos también con lo de la última diapositiva. Venga, Javier, la última ponencia. Gracias. Gracias. Bien, buenos días. Agradecer a la organización la invitación para participar en este simposión de Málaga, a Fernando Ayuso, a Andrés Bufón, a todo el resto del comité organizador. Bueno, yo iba a traer de regalo, visto cómo está la cosa, unos jamones del Valle de los Pedroches, pero realmente no quería distraeros por eso de que hay que descortarlo y tal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta broma aparte, con esta presentación en la que en principio, bueno, ya como ha comentado el modelador, pues, bueno, yo me dedico a la formación desde hace muchos años, soy médico de urgencia del Hospital Reina Sofía y ya, pues, me inicié dedicándome a la gestión de la formación desde SEMES como secretario de Formación. Y en los últimos tres años, pues, estoy en la subdirección del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, que es un plan marco de la consejería que asesora al Servicio Andaluz de Salud sobre las directrices a seguir con la urgencia. en Andalucía y entre estos aspectos, uno de ellos muy importante es la formación continuada de los profesionales. Entonces, durante la última década estos cursos son cursos, me voy a ceñir solamente al programa de formación en trauma grave, son cursos que se dirigen al entrenamiento de competencia de los profesionales y están basadas en la simulación tanto robótica como escénica. Entonces, durante estos últimos diez años, estos son el volumen de cursos que se han hecho, son cursos dirigidos en el nivel básico o avanzado para los distintos estamentos profesionales, médicos, enfermeros y técnicos y también celadores de hospitales. Entonces, el número total de alumnos formados en esa década, 2007-2017, han sido, como veis, de 5.283, unos 261 cursos y con una satisfacción pues para nosotros bastante aceptable. Dentro de esta cartera de formación pues destaca el curso también de EcoFAS y después un último curso que hemos implementado en este último año, en el 2017, que es un curso de atención inicial al tomo grave dirigido solamente a médicos de hospitales. Por tanto, ya tenemos cursos que abordan el medio extrahospitalario, el medio hospitalario básico tanto para médicos como para enfermería y un curso avanzado también para médicos de hospitales en el que, entre otras cosas, se implementa pues la ecografía FAS dentro del propio curso. Bien, entonces, una vez visto eso, esto, esta actualización de cursos continuas nos da pie a hacer una revisión continua de la evidencia científica porque nosotros siempre nos planteamos a la hora de diseñar un curso es que generalmente siguen las guías clínicas pero claro, las guías clínicas se actualizan cada cuatro o cinco años y en medicina cuatro o cinco años es una eternidad. Entonces, en esos cuatro o cinco años hay novedades tanto de contenidos como de técnicas que salen y que realmente en un curso de formación en el que un alumno viene a aprender lo más actual tendríamos que ir implementando y no esperar a la guía siguiente, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear aquí son una serie de cuestiones sobre si nuestros cursos están actualizados en conocimiento, si utilizamos las herramientas pedagógicas adecuadas según la evidencia y las herramientas pedagógicas que utilicemos si son adecuadas para los objetivos de la formación. Entonces, lo primero que uno se plantea es, bueno, estos cursos tipo ATLS porque prácticamente ATLS es el padre de la formación en trauma y TLS, PTLS y todos otros cursos estandarizados sirven para algo realmente, es decir, ¿qué es servir para algún curso de formación? Pues que tenga resultados en salud. Yo voy a un curso para aprender una técnica y esa técnica tiene que servirme para hacerla correctamente en el paciente y obtener un resultado en salud, ¿de acuerdo? Entonces, hay revisión Cochrane del año 2014 hecha por una parte en el medio hospitalario y por otra en el medio hospitalario que llegan a las siguientes conclusiones. No hay evidencia de ensayos controlados de que el ATLS o programas similares impacten sobre los resultados en salud en las víctimas de trauma, a pesar de lo cual hay alguna evidencia de que la iniciativa educativa mejoran el conocimiento del staff del hospital de intervenciones urgentes disponibles, ¿no? Entonces, dicen que, evidentemente, como ustedes saben, que no se encuentre evidencia científica no quiere decir que lo que hagamos no sirve para nada, sino que no se ha podido demostrar porque no hay suficientes estudios, porque los estudios son limitados en número y en tamaño, generalmente deben ser ensayos clínicos para obtener la máxima evidencia, o porque esos ensayos son muy heterogéneos y difícilmente pueden compararse, ¿no? Entonces, esta es la primera conclusión que podríamos llegar y es que realmente no existe evidencia de resultado positivo en salud de los cursos, pero evidentemente sí mejoran cosas. Y entonces, en esta gran revisión sistemática, pues se llega a esta conclusión parecida a la de la revisión Cochrane, en el que ya es un poco más concreta y dice hay un nivel de evidencia uno de que la TLS mejore significativamente el conocimiento, las habilidades clínicas, el enfoque organizativo y de prioridades de los participantes para manejar pacientes con trauma múltiple. Es decir, todo el que ha hecho un curso, hemos hecho un curso de formación de un trauma grave, sabemos que salimos de él de una manera distinta, en conocimiento, pero fundamentalmente en forma de pensar, en forma de pensar de una manera integral ante un paciente que requiere un abordaje integral. Esa es la gran enseñanza que nos dan este tipo de cursos. También, y coincidiendo con lo que ha dicho Antonio Requena, pues se demuestra que la formación que se recibe declina ya en los primeros seis meses y hasta los dos años ese descenso es máximo, por lo cual obligaría un reentrenamiento. Y ese es uno de los problemas que tenemos para no tener resultados en salud con estos cursos y es que, entre otros factores, medir resultados en salud requiere que los equipos completos realicen la formación de forma simultánea y una formación que por tanto debería ser obligatoria y entrenarse o volver a hacer el curso y reentrenarse cada dos años o de forma continua como se ha dicho in situ por parte de Salvador Espinoza. Y finalmente, esta es la evidencia que vuelve a decir en relación a la COCRA de que no hay, no hay, todavía no se ha podido demostrar que la formación en trauma grave disminuzca la morbididad y la mortalidad que es el objetivo final de toda formación continuada de profesionales sanitarios. Bien, una siguiente pregunta o cuestión es la simulación escénica o robótica en el entrenamiento de competencia en trauma grave. ¿Qué es lo mejor? Son mejores, esto es una clasificación, no hay clasificaciones uniformes en cuanto a la simulación robótica, pero podríamos decir que es simple o compleja o de baja fidelidad y de alta complejidad, maniquís parciales, como puede ser un busto de cricotiroidotomía, maniquí completo, como puede ser un maniquí de soporte vital básico o avanzado sin interactividad y los de alta fidelidad totales completos pues son los que dan interactividad, no son tan computarizados y por tanto con el tipo Siman, Meti o cualquier otro. Bien, y la simulación escénica pues se hace con pacientes simulados debidamente entrenados y al que en trauma grave obliga pues realizar un mulash o maquillaje maquillaje o simulación de lesiones. Bien, entonces de todos los métodos que hay en simulación aquí están en esta columna están simuladores parciales es decir, pues un brazo para canalizar una glia venosa o un busto de intubación endotraqueal, los pacientes simulados que son los pacientes a los que se les enseña a simular lesiones en este caso, maniquís simple que no son digamos no están computarizados, no tienen feedback, nos dan datos y simuladores de alta fidelidad que es lo mejor que ahora mismo hay en simulación. Después tenemos la realidad virtual y el aprendizaje basado en web, el e-learning que es una de las bases también o debe serlo en nuestros cursos de formación del plan andaluz de urgencias lo es porque se han demostrado que tiene los mismos resultados para el alumno en cuanto a aprehensión de conocimientos que la cultura o el método tradicional de estudiarnos el libro y que ahorra tiempo y además permite que en casa el alumno pueda con una autodisciplina poder realizar esa fase e-learning que es previa a la fase presencial. Bueno, pues en cuanto a la potencia o evidencia de qué es lo mejor en cada caso pues los que tienen más coste evidentemente son los maniquí de alta fidelidad el aprendizaje cognitivo lo da fundamentalmente el aprendizaje basado en web la habilidad es técnica los simuladores parciales es decir están hechos para eso tienen simuladores para vía venosa para vía venosa central periférica cricotiroidotomía etcétera cuando se habla de habilidades no técnicas hay una evidencia mediana pues está en azul entre el paciente simulado y los maniquí sean de alta o baja fidelidad si las habilidades no técnicas pues son las evidentemente pues aspectos como comunicación liderazgo trabajo en equipo etcétera pero eso ya está más precisamente delimitado aquí en este ítem de entrenamiento de equipo en el que el simulador de alta fidelidad da una potencia positiva junto con el paciente simulado y esta es una de las gran dudas que tenemos siempre ante cuando hacemos un curso de formación en trauma grave utilizamos actores o utilizamos muñecos ¿no? entonces ¿de qué depende? bueno la evidencia científica dice que el resultado de cara a la comprensión del alumno nunca hablamos de resultados en salud porque no los medimos pues son similares quizás cuando el paciente se pone el caso de un paciente inconsciente evidentemente se prefiere el maniquí de alta fidelidad frente al paciente y cuando el paciente está consciente interactúa con el equipo en este caso estamos hablando de siempre de entrenamiento en equipo en el que lo que se está entrenando es liderazgo trabajo en equipo con capacidad de comunicación pues entonces sí prefieren al paciente simulado en fin cada uno tiene sus ventajas y sus componentes esto es caro el paciente simulado requiere entrenamiento previo porque si no pues no funciona bien y evidentemente si vamos a hacer técnica pues lo permite algunos simuladores de alta fidelidad y no lo permite obviamente el paciente simulado y en cuanto a la complejidad pues lo más caro es los maniquí de alta fidelidad tipo sima meti etcétera bien este este asterisco que veis aquí pertenece a esta cita en la que demuestra que no hay diferencias entre paciente simulado y simulador de alta fidelidad salvo para el aspecto que hemos dicho de que en caso de caso con paciente inconsciente pues prefieren los de alta fidelidad bien otra otra alternativa que tenemos para el aprendizaje de técnicas son la utilización de animales vivos ATLS utilizó utiliza pues animales vivos y eso tiene sus problemas y sus inconvenientes hay problemas éticos en algunos países requieren un estado de conservación y de mantenimiento del animal mientras se hace la técnica no es reutilizable no resiste a alta temperatura y nunca vamos a encontrar la afinidad anatómica con el humano cada uno tiene por tanto su ventaja y su inconveniente y en cuanto a efectividad del aprendizaje pues no hay diferencia entre animales vivos y simulador de alta fidelidad bien y ahora vamos a ver un poco la evidencia científica sobre aspectos técnicos de los distintos puntos de abordaje del trauma grave el ABCD entonces empezamos pues con la vía aérea como siempre la anatomía uno de los problemas que hay es que la anatomía de los simuladores no refleja la anatomía de la vía real del paciente hay ensayos hay estudios que han medido con TAC el espacio aéreo el espacio retrofaringeo toda la cavidad oral de una serie de maniquíes y una serie tanto básicos como avanzados y pacientes reales y han visto que hay una diferencia notable que a la hora de poner un tubo de tora o un dispositivo supraglótico no es lo mismo el maniquí que el paciente aunque eso ya lo sabemos la fuerza utilizada durante la anidoscopia eso lo dicen los alumnos o sea es que esto no es lo mismo que la persona evidentemente no es lo mismo es lo que estamos consiguiendo no es un ambiente real sino lo más real posible y eso creo que en este sentido los simuladores todavía tienen que mejorar y sobre todo cuando están apareciendo en el mercado dispositivo supraglótico a una velocidad de vértigo que si lo veis no se acopla en la mayoría a los simuladores que tenemos entonces claro si nosotros le decimos al alumno que tienes que colocarlo para que veamos expansión del tora si esa expansión no la consigue porque técnicamente no es posible porque no se acopla ahí tenemos un problema un problema que como instructor tenemos que anticipar o intentar tener un dispositivo que se acople a su maniquí bien estas son las citas de donde salen todas estas son ensayos clínicos en los que están demostrando estas conclusiones en cuanto al tubo de tora pues tampoco los participantes en un curso de ATLS encontraron superior el modelo simulado al animal vivo en cuanto a referencia anatómica hay que hablar un poco de la simulación de bajo coste hay gente muy manita que hacen simuladores muy baratitos esto es un costillar de cerdo y para poner un tubo de tora eso también la imaginación es barata y la cricotiroidotomía pues experiencia en maniquís parciales la curva de aprendizaje de una cricotiroidotomía es muy rápida y es como la ecografía es tan rápida como la curva de desaprendizaje y entonces esto es un aventaje y un problema la habilidad de una del aprendizaje se mantiene un año es decir que este es si hemos dicho antes que los cursos duran hasta dos años pues ya sabemos que esta técnica que ponemos por ser de las que consideramos más difíciles por ser de las más infrecuentes que hacemos pues la habilidad se mantiene un año con lo cual si tenemos la posibilidad de hacer una simulación interna continuada pues está claro que la cricotiroidotomía es una de las técnicas que tenemos que hacer con más frecuencia y como dice vale se la hago una vez y ya está pues hay estudios que demuestran que lo realmente o sea un alumno aprende la técnica cuando la ha hecho al menos cinco veces en una misma actividad formativa o y además la hace durante menos tardan en hacerla durante menos de cuarenta segundos eso es cuando si hace eso se puede confirmar que el alumno se va del curso con la técnica aprendida durante el siguiente año bien también estamos introduciendo ya lo hemos introducido dentro de los cursos de soporte lo tenemos como curso independiente un curso FAS muy breve y también como módulo del curso de soporte vital avanzado para hospitales el aprendizaje del FAS lo que se hace es que rápidamente se enseña al alumno el manejo de un ecógrafo porque la mayoría no han estado en contacto con él y inmediatamente las prácticas sobre FAS y la integración del FAS en un caso simulado ¿de acuerdo? ¿qué es mejor? un modelo al que llamamos delgadito y tal en el que se le puede hacer la ecografía o un modelo que ya lo hay simulado con robótica y con imágenes patológicas evidentemente esto es lo más caro es lo mejor pero claro también se puede hacer que tenemos un modelo humano en el que es la normalidad anatómica y después ir proyectando pues imágenes patológicas que ya tengamos de otros pacientes ¿no? como una modalidad más barata para aprender el FAS pero digo que no hay diferencia en cuanto a capacidad de aprendizaje entre uno u otro modelo ¿no? volvemos un poco a los contenidos si tenemos contenidos actualizados en nuestros cursos de formación ¿no? ya dije antes que desde que igual que pasa con la práctica clínica ¿no? cuando una evidencia científica se hace patente hasta que se introduce en la práctica clínica transcurren muchos años o sea a finales de los 70 se inventa el desfibrilador externo automático hasta finales de los 90 o mediados de los 90 no se implementa en la práctica clínica habitual el desfibrilador automático con el carterismo cardíaco pasa lo mismo ¿no? entonces ¿qué pasa? pues que podremos tener en los cursos de formación podemos tener una guía de hace tres años y haber salido novedades novedades que incluso pueden o no haberse ya incluido en la práctica clínica pero que en nuestro curso obviamos así esto es un editorial en la revista británica anestesia muy interesante es un editorial muy breve en el que demuestra la práctica clínica en el Reino Unido de un equipo de trauma o sea de la trauma en general en el Reino Unido y la novena edición o última del ATLS donde por ejemplo no se menciona el ácido transxámico cuando aquí ya estaban empezando a utilizarlo ¿de acuerdo? por ejemplo en cuanto a la exploración de la pérvica para ver si hay fractura el ATLS dice que se haga una vez y solo si en ausencia de shock o una o una vez en ausencia de shock o una fractura pérvica obvia no por sí sin embargo los británicos van directamente a la radiología y una cosa muy interesante es que en la evaluación del trauma abdominal el ATLS evidentemente señala el ecofas como primera medida o si no la punción lavado mientras que en el Reino Unido lo que se está utilizando ya es el body tag el body tag lo estamos empezando a utilizar aquí pero la evidencia científica sobre el body tag no está clara no está clara en el sentido de que no puede ser una maniobra sistemática todo paciente traumatizado grave sino que hay que seleccionar al paciente y la bibliografía aún no no tiene criterios válidos de selección de pacientes entonces uno de los problemas que tiene el body tag es que da una alta cantidad de radiación al paciente que a medio y largo plazo puede generarle problemas bien entonces existe alguna otra un decaraje muy bien entonces yo creo que para evitar esto bueno ya el transesámico para el hecho de polémico tardó en implementarse en la práctica clínica los cursos ya tendríamos que tenerlos y sobre todo yo creo que si nosotros todas las novedades tanto en conocimiento como técnicas que implementamos en los cursos de formación lo lleváramos actualizado esa novedad ese conocimiento se trasladaría mucho antes a la práctica clínica y por tanto disminuiría ese decaraje que hay habitualmente entre una novedad una evidencia que además como el asigno transesámico es una evidencia máxima uno A por tanto los cursos de formación ayudarían que es una de sus misiones bien bueno de los coloides ya se sabe los cristaloides frente a los coloides ya pues prácticamente lo están relegando muchísimo por los ensayos clínicos que hay en cuanto a mortalidad aunque hay polémica con ellos porque tan pronto sale un ensayo que dice lo contrario como que no aquí os recomiendo esta guía del manejo de hemorragia masiva y coagulopatía en el trauma de la guía europea un enlace porque es muy interesante y está en toda la evidencia posible bien en cuanto a vía intraósea pues evidentemente tenemos que enseñar que ya existen dispositivos de alta de mucha alta tecnología y con más efectividad como son los tipos taladros esto es un poco lo del ácido transámico que enseñamos en nuestros cursos ¿no? un poco la dosis que primero las tres horas y que eso es muy efectivo la enseñanza del cinturón pélvico no debe de faltar en ningún curso de trauma y recordar que el cinturón pélvico es una medida hemostática ante una muy probable fractura pélvica pero no es un método de estabilización porque ante una fractura importante que no sangre podría generar sangrado ¿no? por tanto medida de hemostasia en el año 2014 el colegio americano de cirujanos vio este algoritmo para el manejo de la hemorragia externa de extremidad ¿no? entonces lo que esto condujo a dos novedades primero la introducción de un uso más permisivo del torniquete preferiblemente neumático y la efectividad si con la comprensión manual no se del sangrado externo de los hemostáticos locales o tópicos ¿de acuerdo? voy terminando otra de las innovaciones que los cursos de soporte vital avanzado deberían implementarse es el abordaje de la vía aérea difícil es decir tendríamos ya que saber predecir cuando un paciente tiene una vía aérea difícil y tener herramientas que en los cursos de avanzada hay que ir introduciendo como son la videolaringoscopia y la intubación guiada por fibroscopio que hoy día ya hay fibroscopios de un solo uso bastante baratito bien en cuanto a diseño solamente un dos aspectos del diseño de una fase de la fase formativa esto es el cuadro completo digamos nosotros creamos unos objetivos diseñamos preparamos desarrollamos voy a parar un poco en el debriefing verificamos la evaluación y vemos si esta transferencia de aprendizaje se hace si hay resultados en salud que no podemos medirlo o se mide en poco y si esto no es efectivo volvemos a formularnos otros objetivos entonces en los últimos años ha habido una polémica en cuanto que sistema de enseñanza utilizar si el clásico por ejemplo en la en el aprendizaje de técnica si el clásico el instructor hace el alumno B y después el alumno hace dos etapas pero en los años 90 salió estas cuatro etapas una fase demostrativa en el que el instructor demuestra a ritmo normal como es por ejemplo una intubación a continuación vuelve a repetir ya con explicación completa y preguntando al alumno la fase de constructiva a continuación la fase en la que el instructor realiza una tercera vez la técnica y el alumno ya va proporcionando información sobre los pasos que va dando y finalmente el alumno la hace bueno pues la evidencia lo que dice es que la técnica de dos pasos frente a la de cuatro pasos incluso o quitando la segunda y la tercera no es más efectiva ¿qué pasa? pues que yo en la primera técnica de cuatro etapas el problema es que quien trabaja es el instructor y yo creo que el que debe trabajar es el alumno ¿no? entonces no hay evidencia de que sea mejor consume menos tiempo en las dos etapas y el alumno trabaja más esas son las consecuencias de la clasificación bien Salvador ha hablado del debriefing a mí el debriefing me parece importantísimo después de cada una de las actividades formativas termina la sesión y a ver qué ha pasado pero no ver qué ha pasado de una forma crítica negativa sino de una forma positiva primero el que ha actuado los alumnos intervinientes hay que preguntarles cómo os habéis sentido y cómo creéis que lo habéis hecho muy importante la opinión de los alumnos observadores es decir los que en ese momento no están actuando porque si no se aburren tienen que estar alerta porque después van a participar en el debriefing que es una reflexión sobre lo que se ha hecho y esa reflexión debe ser estructurada ¿de acuerdo? y dando incluso paso a si tenemos a un paciente simulado a que el paciente simulado diga cómo se ha sentido y cómo cree que lo ha hecho o por lo menos cómo se ha sentido desde el punto de vista de paciente eso da una riqueza informativa tremenda yo me acuerdo muchos actores cuando se va el alumno dicen yo si tengo un accidente me gustaría que me atendiera él ¿no? y lo contrario también bien entonces y termino para no pasarme de tiempo con esta diapositiva que hila con lo que dice Salvador Espinoza ¿no? realmente estamos manejando la seguridad del paciente porque nuestro primer error si hacemos simulación nunca se cometerá sobre un paciente sino sobre un muñeco y eso es muy importante y por tanto tenemos nosotros que estar siempre alerta de si nuestros cursos están actualizados y tienen las herramientas pedagógicas y docentes necesarias para dar la mayor efectividad y eficiencia al aprendizaje que queremos tener de nuestros alumnos muchas gracias muchas gracias Javier bueno nos quedan unos 10 minutos para hacer preguntas yo pediría que las preguntas por favor sean concretas y las respuestas breves para intentar que haya mayor participación y es importante pasar los micros porque yo ayer estaba en la sala del plasma y no se oye las preguntas y no se pasa el micro de modo que por favor no hagamos las preguntas mira por favor aquí y luego por aquí ¿vale? Buenos días soy Beatriz Alba enfermera del Suma y mi pregunta es para Salva cuando tenemos un servicio en el que el equipo de trabajo es habitual es siempre la misma son siempre las mismas personas a la hora de llevar a la práctica clínica diaria esos conocimientos que se aprenden por CRM ¿cuál crees que es la mejor estrategia? ¿enseñar a hacer los CRM con el equipo habitual o por el contrario que no sea el equipo habitual y ese CRM se realice con el resto de compañeros? muchas gracias como se suele decir me ha encantado tu pregunta y además me ha venido muy bien porque quería recordar algo que ayer el ponente de Barcelona sobre el atentado de Barcelona dijo se hizo un debriefing después de un análisis de todo lo que sucedió en ese atentado yo creo que es fundamental que hagamos siempre que entramos a trabajar se haga un briefing inicial bueno pues un tomar un café me ha encantado la imagen que ha puesto Antonio de la bandeja de té donde nos conozcamos porque no se trata de equipo habitual o no habitual si viene un equipo no habitual nos tenemos que conocer porque si no no vamos a poder trabajar y si esperamos a conocernos en el momento que tengamos una crisis va a ir fatal la cosa tenemos que conocernos tenemos que decir que es lo que nos gusta cada uno y luego hay algo que es algo que es genial que es el debriefing después de una situación real el debriefing como bien ha dicho Javier Javier ha dicho no es una crítica no es criticar no es que tú has hecho esto no es que tú has hecho esto no se trata de que descubramos entre todos que es lo que ha sucedido que descubramos entre todos lo que ha sucedido no se trata de poner paños calientes no se trata de decir ah bueno no pasa nada no te preocupes no 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 si no ha hecho mal no ha hecho mal si se ha hecho mal si yo he hecho algo mal yo quiero decir quiero descubrir yo que lo he hecho mal y decir que lo he hecho mal y qué es lo que voy qué herramienta concreta voy a tomar para que en la siguiente ocasión no suceda ¿vale? luego no se trata de equipo habitual o no habitual hay que hacerlo con todos los equipos pero me refiero a la hora de adquirir un nuevo conocimiento una nueva técnica un nuevo protocolo que sería más eficaz aprender ese protocolo por CRM con tu equipo o aprender ese protocolo por CRM con el resto de compañeros lo tienes que hacer con el equipo habitual o con el equipo que tengas o sea si yo voy a atender una parada cardíaca y a mí me gusta atenderla a mi equipo habitual le gusta atenderla de una manera el día que aparece esta compañera aparece en mi guardia que no sé quién es ni sea que se dedica tendremos que decir oye mira cuando hacemos nosotros nos gusta hacer esto ¿cómo te gusta a ti? vamos a ponernos de acuerdo porque a ver si vamos a estar todos de acuerdo en una cosa menos uno y dice a ti te gusta esto pero a mí no entonces no se trata de equipo habitual se trata de con cualquiera de las personas que están trabajando contigo tienes que ensayar ese procedimiento Javier lo ha dicho muy bien o sea y Antonio o sea no se trata de que hagamos un curso cada dos años se trata de que de que periódicamente pues cada guardia o cada día pues ensayemos esas pequeñas cosas me ha encantado la bandeja de ti o sea es decir bueno pues hoy vamos a ver esto esto vemos ¿vale? Gracias por aquí yo quería y luego allí aquí sí hola me llamo Alejandro soy técnico de emergencia y mi pregunta iba para don Antonio Requena aprovechando que es director del programa de ITLS quizá la pregunta se sabe un poco del tema pero tengo curiosidad me surge la duda de qué diferencias hay entre el programa de ITLS y PHTLS porque de hace unos años aquí veo que como que cambian las modas y de pronto están de moda uno de pronto están de moda otro y no sé si esto es una moda pasajera hay algo de evidencia científica y segundo de eso qué diferenciáis realmente el decir las diferencias entre un programa y otro vamos yo puedo saber cómo está estructural el que dirijo o sea lo que está claro es que el objetivo es tanto uno como otro o sea enseñamos una evaluación o sea tú si trabajas en ambulancia de soporte vital básico o sea mi objetivo es el que tú cuando veas a un paciente antes de que llegue yo con mi ovimóvil o con mi helicóptero el objetivo es el que tú aprendas una sistemática y que tú seas mis ojos y que me digas Antonio tengo paciente con bajo nivel de consciencia que respira rápido o sea tú no vas a hacer un diagnóstico clínico eso lo daré yo pero que el que tú tengas una sistemática y sepas lo que lo que tiene el paciente eso es fundamental luego con tus competencias y con tus habilidades y con tu material o sea yo en Aragón en las ambulancias convencionales pues se tienen una cantidad de palas un paquete de gasas entre comillas tengo oxígeno o sea que las medidas básicas que puedes hacer tú hasta que llegue yo eso es importante entonces independientemente de donde trabajéis o sea hay que tener una sistemática los programas que enseñan esta sistemática me da igual que tenga un nombre o después o sea la sistemática es que tenga todo profesional que trabaja en ese continuo de cuidado al trauma tiene que saberlo y lo ideal es que el que hablemos el mismo lenguaje ¿de acuerdo? entonces el técnico es una figura fundamental porque sois junto con los compañeros de primaria los primeros peones que llegáis al lugar del accidente ¿de acuerdo? entonces el que sepamos evaluarlo y sepamos transmitirlo eso es la clave el programa ya os digo o sea que a fecha de hoy tenemos variedad ¿no? entonces el que sea uno u otro va a depender ¿no? o sea depende de los ratios depende de la acreditación ¿no? o sea a fecha de hoy pues SEMES tiene el programa que es el de ITLS pero vamos esto es un programa esto es un símbolo de trauma en general y digamos que la oferta vas a tener la que tengas tú en tu zona voy a apuntar un poco porque cuando SEMES decidió incorporar el programa de ITLS yo era el responsable de formación entonces tuvimos que valorar estuvimos valorando ITLS y PTLS ¿no? PHTLS entonces realmente las diferencias eran muy pocas se basaban más en diferencias en cuanto a la gestión de la formación ¿vale? pero los conocimientos y lo que enseñaba era básicamente muy similar quizás lo que nos inclinó a ellos es que ITLS es un poquito más similar era ATLS entonces claro si tenemos un programa de ITLS o un curso basado inspirado en ATLS pues nos parece más lógico decidirnos por el ITLS y entonces por eso hoy existe ITLS en SEMES pero por lo demás son formas de quizás varían las formas de gestionar de impartir los talleres en fin son detalles que realmente no tienen luego grande la tendencia en cuanto al aprendizaje que tiene el alumno gracias bueno es rápido mi nombre es Mar a Javier Montero has comentado una guía de control de borragia puedes poner un momentillo la transparencia que no me he quedado no puedo apuntar el nombre las presentaciones las voy a tener colgadas me han dicho en la web ah vale perfecto perfecto gracias tenemos tiempo para ya una pregunta más más que una pregunta es una reflexión estábamos aquí comentando con mi compañera de asiento que probablemente el problema que existe con los cursos de formación es que no tienen una correlación con la realidad me explico cuando tú te formas en un curso y luego inmediatamente no lo ves en tu desempeño las probabilidades de declinar los conocimientos está claro y las habilidades está claro pues en seis meses pero es que no te sirven para nada el humano como nos decían necesitamos trabajar para qué hacemos las cosas entonces yo creo que el problema de las organizaciones es que los cursos los compran como si fuera un producto externo a lo que es necesario para la actividad entonces es imposible que lleguemos a tener nunca el concepto del impacto sobre salud porque nuestros profesionales se forman en algo que luego no van a usar se les abre la cabeza en un montón de cosas que son las innovaciones que podrían aplicarse pero luego los servicios no ponen nada para ello entonces creo que es un error manifiesto es decir que de las los responsables deben o debemos saber que queremos eso para algo es decir si formamos la utilización de un dispositivo lo tenemos que adquirir bueno no quiero extenderme más porque es un sí el concepto de formación de las competencias que utiliza entonces nosotros en el plan andaluga hemos digregado varios tipos de cursos precisamente basadas en entrenar las competencias que tiene cada uno de los profesionales no es lo mismo la formación de un médico o enfermero extra hospitalario que el de un hospital en relación por ejemplo hay cosas comunes pero hay cosas que no son comunes inicialmente el programa CAI que ha comentado Javier pues era un programa que incluía lo mismo lectura radiológica de cervical que claro que eso un médico extra hospitalario pues decía que dónde iba que eso no le iba a ver en su vida más entonces es básico eso entonces ese es el problema es decir que cuando hagamos curso y cuando diseñemos curso lo hagamos dirigido a entrenar las competencias de los alumnos que nos vienen no de competencias que después no van a utilizar porque eso es una pérdida de tiempo otro una cosa muy distinta es que tú tengas esas competencias pero que por tu ubicación las emplees muy poco entonces lo que hará falta es o un entrenamiento continuo tipo salvadora salvadora espinosa o bien hacer más frecuentemente los cursos pero yo creo que lo básico es que diseñemos cursos dirigidos a entrenar competencias de los alumnos que nos vienen a ese curso eso es lo básico bueno soy Andrés Pacheco es para el doctor Montero y un comentario breve de los estudios que tengo de pedagogía no está nada recomendado el mostrar a los alumnos cuando empiezan un curso taller como se hace una cosa y lo hacen mal porque entonces ya se acabó el taller así se introduce la sonda nasogástrica sale por el ojo por el oído al muñeco vale pues ya ya hemos pagado un curso bueno ese es un matiz y ahora la pregunta Montero es ¿tienes alguna experiencia o algún comentario sobre la simulación con híbridos? yo solo tengo una experiencia en un taller de la SESAN con Salva me pareció súper interesante pero solo está en un taller de eso nosotros en nuestros talleres de simulación en ocasiones cuando queremos que en el caso el alumno haga técnicas entonces lo que solemos hacer es poner el paciente simulado y al lado un busto de intubación o un brazo de via venosa o un acrílico para que durante el desarrollo de la simulación el alumno realice la técnica y nos va muy bien yo creo que enriquece bastante la simulación ¿Persona, persona física o comodita? tenemos un paciente simulado que al salir del caso y a la hora de realizar la crico te vas a la camilla de al lado que tiene la crico de la odotomía ¿vale? la haces y vuelves a tu paciente ¿no es la persona que se usa en el traje y le puede luchar y chile o la medicina no ¿con un parco más difícil simulado? ¿no? por temas de tiempo acabamos ya lo siento Jesús luego si acaso pilla a un docente de aquí y le hace la pregunta se han tocado temas muy interesantes formación certificada adaptada a nuestro entorno formación continua peregrado profesionales trabajo en equipo se ha hablado de resultados en salud eso es fundamental y eso es una asignatura pendiente pero claro hasta que no tengamos registro no podremos tener resultados en salud por tanto hay que trabajar en esa línea no se ha comentado mucho el tema del e-learning que yo tenía aquí una pregunta pero también creo que tiene su papel y hay que llevarla muy en corto porque a veces es el fracaso del curso si no se hace bien y efectivamente la formación si no va acompañada de evidencia científica pues no vamos a ningún lado de modo que muchísimas gracias por la participación y buenos días aplausos gracias bien aplausos gracias Gracias por ver el video.